La lista de nominados a la 87 edición de los Oscar ha dejado algunas sorpresas y varias ausencias sonadas. Entre estas últimas destacan títulos como La Legó Película, Perdida o Interestelar, solo con nominaciones técnicas, y nombres como los de Jennifer Aniston, Ralph Fiennes o Jake Gyllenhaal. Este año los académicos han elegido solo ocho candidatas a Mejor Película, dejando fuera las ya mencionadas Interestelar y Perdida, o a otras que sonaban con mucha fuerza como Puro Vicio, Nightcrawler o Foxcatcher. Curioso es el caso de este último título que está fuera de las ocho mejores películas del año, pero cuyo director, Bennett Miller, sí está entre los cinco nominados a la estatuilla. Una de las categorías más polémicas en esta edición ha sido la de Mejor Película de Animación. La ausencia de la aclamada y exitosa Lego Película ha sorprendido a propios y extraños, y ha convertido el título de Warner en uno de los temas estrella de las nominaciones. La Lego Película que estaba nominada a Mejor Canción se ha quedado fuera en favor de dos cintas que estaban en pocas quinielas, El Cuento de la Princesa Caguya y Song of the Sea.